Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO Quiero que me lleve muy lejos, lejos, muy lejos de aquí No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero, le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó Desde que mi novia me dejó No me he podido consolar Desde que mi novia me dejó No me consuela ni la mota Ni las pastas Ni el alcohol Yo la traté como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Le di todo mi amor Y sin embargo Ella me abandonó Estoy esperando mi camión En la terminal del ADO Estoy esperando mi camión En la terminal del ADO Estoy esperando mi camión En la terminal del ADO Quiero que me lleve muy lejos A la chingada de aquí Me 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 Gracias por ver el video.